Your feelings in your inside El señor chanero dijo ¡Hijo de puta! ¡Está loco de la loca! ¡Hijo de puta! ¡Así! ¡Así es! Lo que... Me tengo que hacer por el cash Shanguimania Deathmatch Se llama... Copia No tiene miedo, ella anda con matones Le gusta el popper y un par de cartones Ya la han filmado en elevadores Usen el beat y aprendan motores Para mi baby sabe que soy número uno Oh, oh De un beso me la llevará para Neptuno Oh, oh Como en el yoga difference posiciones Matarnos con pervers canciones En su closet millón de opciones Pero sale lista sin susten sin canciones Se quejo el vecino de tantos gritotes Y la vecina de los batesotes Hay más digna de romper tus escotes Pégate a lo J Cortes Contigo voy a gastar la funda Si fuera rap Si fuera rap te diera la misma tunda Este tema es con puja MC ACA Y tienes que grabar con el hijo de linda No te menó click No te menó click No te menó click No te menó click Hasta que te to latte No te me enloque, no te me enloque, no te me enloque hasta que te toque No te me enloque, no te me enloque, no te me enloque hasta que te toque Nadie la topa, ella está loca, no es mariposa, estamos una mosca en la sopa De jean la copa y un blue jean blanco que explota, su alma ropa y en la cartera furrota Si no tienes la cuota, la maldita te bota, la dejo en la serie y que no se saquen las botas Llamo a una amiga, llego que brota, para el 21 viviendo a lo jota En mi fetiche vestidas de mascotas, nadie se agota para eso tengo pargotas Explota la pastilla y seguimos con la nota, es otra noche de esas muy locas No es una movie, es la vida que nos toca, parte la piedra, busque a la roca Y ustedes cantando mentiras haciendo las bocas, de pulgas pocas, de envidias muchas Ando en el vuelo y las peladas siguen yuchas, sé que me escuchas, I love you una mucha Sé que me escuchas, I love you una mucha No temelo, no temelo, aparte todo el nocitos, tu papá, tu padre astro y el extranjero Y el discato sabe que gustaba tu novia, yo, yo, esto es Celebrity, Changi Mania, Deadman Pacifico粉 Miana, Deadman, Deadman, Roadshed, Wonderwall, My Whole rejecting Oye los jengas.... Ojo MC, ma haka Changarua aca, Changarua aca Multiplicado por 2 Elsie Hacker, Jerruso en La Casa 1, 2 , 0 oder 2, eso lo que sea execute 발發 Tengo la pista, una letrota Tan buena como cuando tu culo rebota Es media arisca, como que tosca Enamorarse de ella, papi, ponte a mosca Parece artista, cuando se tosta Esas patotas parecen de la costa Es masoquista, no quiere ni mi torta Estar conmigo, eso es que yo importa Trama, ma, no se me pongas loca Me va a desafinar y vente pa' acá Mama, apaga la luz, ponte encima Vamos a apariciar Trama, ma, no se me pongas loca Me va a desafinar y vente pa' acá Mama, ma, apaga la luz, ponte encima Vamos a apariciar Desvístete, que te voy a comer Estoy muy explotado, es el DMT Desquítate, lo que no haces con él Tremenda acogida que te voy a meter Derrítete, haz lo que provoque Ya mira como te tengo y apenas te toque Ubícate, como tú quieres Y hagamos una Six Moves que sea tu favorito o te vete Derrítete, haz lo que provoque Ya mira como te tengo y apenas te toque Ubícate, como tú quieres Y hagamos una Six Moves que sea tu favorito o te vete Y nos vamos pa' atrás Mama, ma, no se me pongas loca Me va a desafinar y vente pa' acá Mama, ma, apaga la luz, ponte encima Vamos a apariciar Trama, ma, no se me pongas loca Me va a desafinar y vente pa' acá Mama, ma, apaga la luz, ponte encima Quiero verle, mama, hoy te quiero secuestrar No te voy a soltar, conmigo te va a guiñar Te va a desacatar mientras tu culo va a agitar Esa vi con la mami, quiero ver rebotar Ahora ponte a bajar, mientras yo desgramar Y como los indios, mami, hoy vamos a fumar Quiero verte bailar y mi torre trepar Trae de mami que a tu casa hoy no vas a llegar Tengo la pista, una letrota Tan buena como cuando tu culo rebota Es media visca, como que tosca Enamorarse de ella, papi, ponte mosca Lo que nos tocó hacer por el cash Sé que en ocasiones se te sale mi nombre No existirá otro que en la cama te asombre Que me ame de rico, que me ame de pobre Que sea mi booking, que mis shows cobre Amo esté pendiente de lo que me pasa Todo el día ella limpia la casa Mejor ni te cuento cuando en panty pasa Si solo pa'l market sale la elegantaza Dime que me está haciendo que me tiene tan hechizado Tan hechizado, mami Llegará a ti así tuviera los ojos vendados Ese es su olor, cosita Está conmigo y eso que soy mal recomendado El peor Todo un angelito cuando estoy bien enamorado Esto es pa' ti, mamacita Yo canto por acosarnos delincuentes Pero esta vez se metió en mi mente Tenemos hasta el mismo signo Vive casi al frente Mami no por ahí porque yo si soy bien piteao Y si es que vamos pero que es en el carro blindao No sé ni por qué todos me tienen estresao Tal vez porque en el cual yo soy el más cotizado Sé que en ocasiones se te sale mi nombre No existirá otro que en la cama te asombra Que me ame de rico, que me ame de pobre Que sea mi booking, que mis shows cobre Amo esté pendiente de lo que me pasa Todo el día ella limpia la casa Mejor ni te cuento cuando en panty pasa Soy solo pa'l market, sale elegantaza La paz que siento cuando contigo me levanto Perdón que venga del infierno y no sea un santo Desde el primer key sabes que me encantó Contrólame, contrólame, pero no tanto No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video